bienvenido a godot a cachos esta serie de tutoriales donde estamos creando un juego de plataformas 2d con el motor godot engine vamos a crear y programar nuestro personaje los enemigos trampolines plataformas monstruos y diferentes coleccionables para poder entender todo el funcionamiento de godot engine dicho esto si te interesa pues dentro vídeo bien en el anterior vídeo habíamos creado nuestro personaje todos sus movimientos y habíamos incluso programado las animaciones de caída mover reposar y etcétera también habíamos definido una animación de entrada está la de aparecer y lo que pasa el problema que tenemos de hecho el problema que tiene en nuestro personaje el ninja frog es que vive en un mundo totalmente gris y encima en caída libre y esto pues es muy triste en este vídeo vamos a solucionar este problema le vamos a dar color al universo en el que se encuentra nuestro personaje para ello vamos a de momento cerrar la escena ninja frog porque no la queremos y ésta también podemos cerrar todos los scripts y lo que vamos a hacer es crear una nueva escena del tipo time map time map es el tipo de nodo que se utiliza para pintar las escenas de los escenarios suelos paredes de la que es lo que vamos a hacer ahora cuando tenemos un tema el tema trabaja con un tail set en este caso aquí nos dice que está empty y vamos a entonces crear un new tail set y al apretar aquí se nos abre este menú donde vemos aquí tail set tail map estas dos pestañas son las que vamos a trabajar más de momento podemos ir a tail set y aquí nos dice que no tail set sure selected select or create a tail set source no vamos a crear sino que vamos a seleccionar para seleccionar lo podemos investigar dentro de nuestra carpeta assets y en terrain tenemos aquí un png de terrain lo vamos a arrastrar simplemente aquí le dimos que si haga lo que quiera y entonces ahora vemos que tenemos estos posibles assets que nos pueden hacer de escenario vale como empezamos lo que podemos hacer para que empieces a ver aquí colorido si vamos a tail map y seleccionamos por ejemplo esta región de aquí y ahora acercar el botón por aquí y ya me deja pintarlo varias veces que quiera control z para cancelar eso es porque tengo el icono aquí paint si por algún caso tienes seleccionado el selección aunque selecciones no te no te dejará pintar le tienes que dar aquí al botón pain que es como un lápiz entonces si seleccionas lo que selecciones aquí te lo va a pintar seleccionas todo también pero no tiene ningún sentido que pongas esto control z para cancelar la idea es poner esto y dices no quiero poner algo recto y dices ya porque se está se está partiendo no todo el rato no es lo que queremos no entonces seleccionar este de aquí y que sea este el que se vaya copiando ahora sí esto requiere un poco de un poco de gracia un poco de estilo para hacer un mapa que sea pues bueno divertido de jugar por decirlo de una manera no con unas plataformas donde se pueda donde se pueda saltar y el postaje pueda reposar y etcétera inicialmente hemos mirado sin querer hemos acabamos de crear esta y aunque no va a ser la definitiva ni mucho menos vamos a guardar esta escena y a ver cómo nuestro personaje interactúa con esta con esta escena con la escena time map con el escenario lo que vamos a hacer entonces va a ser esta escena guardarla zen save zen as y bueno como ya teníamos creada la carpeta stands del vídeo anterior pues vamos a entrar en esta carpeta y aquí bueno tenemos tractors y vamos a hacer un nuevo folder y vamos a poner escenarios por ejemplo ok y dentro de la carpeta escenarios puedo poner un nombre como de escenario escenario guión bajo uno por ejemplo guardo esta escena y ahora tengo ya este escenario guardado bien si ahora lanzo está esta escena tengo esto y no me sirve de nada y digo y dónde está el personaje lo que tenemos que hacer es crear una escena en el que exista tanto el personaje como el nodo en este caso escenario uno así que hay que crear una nueva escena podríamos poner también el personaje aquí directamente podríamos coger el personaje de la carpeta charters y llevarlo aquí y ahora ya existirá aquí el personaje pero no es óptimo esto porque el momento que queramos cambiar el time map este el escenario por retocar algún aspecto o algo aquí el ninja frog no pinta nada no pinta nada aquí pero si pinta en una supuesta nueva escena que la crearemos ahora donde vamos a poner las dos cosas tanto el escenario como el personaje así que en esta nueva escena que ya vamos a crear una escena 2d y aquí le vamos a poner el ninja frog aquí mismo y vamos también a buscar el escenario el escenario 1 y también se lo vamos a poner aquí voy a aplicar aquí y le podemos poner aquí por ejemplo en transform la posición al darle este botón ya me la cuadra en 0 0 igual que el ninja en transform en posición me la pone en el 0 0 al principio aunque el ninja no debería estar aquí sino aquí a os acordaros que el vídeo anterior el ninja le pusimos un scale vemos aquí voy a abrir esta escena le pusimos un transform una escala del 2 para verlo un poco más grande vamos a hacer lo mismo con el time map seleccionamos el time map y en transform scale también le ponemos el 2 el doble guardamos con control s y aquí vemos que también se acaba de hacer más grande el ninja pero bueno si queremos que esto repose aquí de hecho en el escenario como vemos aquí es la en la posición 0 aquí resulta que no hay nada así que pues bueno vamos a hacer que sí que exista en la posición 0 pues un poco de suelo de terreno incluso porque no más allá guardamos ahora aquí como ves cualquier modificación que hagamos en la escena está y guardamos automáticamente ya en esta escena se pone porque aquí estamos replicando una copia de esa escena bien esta escena que aún no lo hemos guardado vamos a guardar la escena 6 escenas pues vamos a crear otro folder y vamos a poner por ejemplo pantallas no screens y aquí vamos a poner por ejemplo screen one screen guión bajo 1 la primera pantalla que hacemos bueno ahora si lanzamos esta escena vemos que el personaje se crea y cae hasta el infinito y ha atravesado nuestro suelo sin hacer ni puñetero caso esto es porque aquí hemos dibujo que hemos dibujado nuestra escena por ningún momento le hemos dicho que estos style sets de aquí tengan colisión así que esto hay que decírselo es muy fácil decírselo pero hay que decírselo porque si no el programa no lo sabe para hacer esto así tenemos seleccionado el time map aquí en este menú de aquí tenemos que tener seleccionado el tail set si esto es no seleccionado y si lo seleccionamos está así en azul hay una pestaña llamada physics players y es aquí donde tenemos que añadir es un elemento un elemento de colisión física para añadir este elemento aún no está hecho todo el trabajo aún no tiene colisión si lanzó otra vez el proyecto vemos que no tiene colisión así que tengo que decirle en taisek y hago el select me voy a seleccionar inicialmente los de aquí abajo para ver la diferencia de seleccionar unos u otros me sale esta esta pestaña aquí de physics y de physics layer que es el cero que es el primer physics layer este entonces aquí veo representado el cuadrado que tengo seleccionado si seleccionó uno veo solo uno voy a hacer esto más grande el otro veo el otro y si seleccionó los tres aunque me sale solo uno estaré aplicando lo que sea que yo decida aquí lo estoy aplicando a los tres a las tres a la vez aquí es es donde tengo que decirle la capa de colisión que quiero que tenga si voy aquí entonces a polígon tool aquí me dejará poner la capa de colisión que yo quiera realmente lo que quiero es que sea todo el cuadrado colisión más no tiene ningún sentido en este caso yo lo que quiero es esta colisión de aquí si ahora lanzo bueno guardo con control s y voy otra vez a nuestro screen one y lanzo esta escena ahora vemos que el personaje pues no lo veo porque el time up está por delante si no tengo que por qué reiniciar si no quiero si yo pongo el ninja por delante y vuelvo a abrir esta ventana ahora ya veo aquí el ninja que vemos que está reposando y con la animación ido con las teclas lo puede mover y si hago con el espacio puede saltar que confirmamos lo que ya sabemos que las animaciones funcionan correctamente y acá porque se está reposando aquí y no encima del césped porque como hemos hecho aquí vuelvo a escenario 1 como hemos hecho aquí voy al tileset le hemos dado colisión a estos cuadrados de aquí pero por ejemplo este no tiene y este tampoco así que vamos a darle colisión en este caso a todos estos a la vez podemos hacer lo que hemos hecho antes o podemos apretar la tecla efe no sé si lo pone aquí si efe reset to the full time shape de full time se refiere a todo el cuadrado será tendrá colisión le doy a la efe y ves que me pone ya colisión aquí también habíamos puesto alguno alguno de estos de los grises de las barras estas y tampoco no es momento no tienen colisión así que lo lo que voy a hacer es seleccionar las todas y darle a la tecla efe de francisco o de francia y ya pop se pone toda la colisión si en alguno quiero retocarlo lo retocó por ejemplo vamos a poner por ejemplo que este este estos cuadrados de aquí puede ser que me interese que la colisión esté por aquí que el jugador pueda atravesar esta parte de aquí y que se repose en este sitio de aquí y haremos lo mismo en esta para que tenga un poco de sentido aunque no tiene ninguno pero sólo para que veas que no tiene por qué ser cuadrado esto podría poner otros puntos y poner un triángulo eso obviamente a gusto del consumidor voy a grabar y voy a lanzar no perdón voy a lanzar screen one vale aquí que me decía yo quiero lanzar el proyecto con el triángulo este no con el play y me dice que no hay ninguna escena declarada como principal entonces no puedo tengo que lanzar este proyecto o sea y perdón tengo que lanzar esta escena estando yo en la escena screen one pero puedo puedo decirle que yo quiero hacer un run project y marcarle una escena principal para el proyecto aunque sea ahora de testeo y luego si eso lo cambio esto lo puedo hacer bueno desde desde aquí mismo o si voy a project project settings en run main-scen no tengo ninguna en este momento pero puedo abrir esta carpeta y buscar escenas screens screen one y de open ahora la escena principal la main-scen es esta entonces yo close ahora sí que le hago el run desde el sitio que sea y me va a runear nuestro nuestro juego con la escena principal aunque esté en el escenario que antes hemos visto que es del escenario no puedo hacer este botón porque si hago este botón desde aquí me tira sólo el escenario sin el frog ni nada pero aunque esté aquí y lanzó el run ahora sí me lanza siempre el proyecto con su con su pantalla principal en este caso tenemos el main frog el ninja frog con la colisión en todos los sitios que tenemos y sabemos que este cuadrado que tenemos aquí el grande hemos puesto otra colisión vaya no como no podemos andar por aquí no lo vemos venga voy a escenario time map dibujar y con el botón derecho puedo borrar que es lo que estoy haciendo aquí con el botón izquierdo pinto con el izquierdo en el botón normal pinto y con el derecho borro que es lo que hago lanzó otra vez el proyecto y ahora para verlo de la colisión está que hemos que hemos hecho aquí aquí pues comemos ya está bajando vale nos vemos que lo de las colisiones nos puede interesar a veces que hay algún sitio sin colisión si podríamos querer poner algunas de estas como de fondo que no vamos a poner este fondo pero bueno sin colisión en este caso estas ahora no tienen colisión es como para pintar el mapa pero que no tenga colisión así que a veces nos va a interesar que alguno alguno de estos dibujitos de los styles tengan colisión y algunos no estoy a gusto del consumidor pero para dibujar el fondo no es esto lo que lo que queremos no va a ser esto también puedo hacerlo con este aquí el el botón de cómo cómo seleccionar área y no me pintaría todo un área que yo seleccione o una línea imagínate que era una línea es una línea vale a partir de aquí ahora todo esto el dibujar un escenario es cuestión de estilo y de imaginación y aunque aquí sólo tenemos de momento estos styles sin ningún enemigo o ningún objeto que interactúe con nuestro personaje de momento ya tenemos una manera donde puede andar y reposar en los diferentes elementos que disponemos en el mapa voy a crear entonces un escenario así un poco random que voy a inventar yo ahora para poder seguir trabajando con nuestro proyecto voy a crearlo tú verás como yo lo creo a velocidad ultrasonica bueno al final pues nuestro escenario inicial de demostración queda de esta manera lo tenemos el ninja frog y si intenta saltar allí no llega y se cae porque tiene las patas cortas el tío y no puede llegar a saltar allí así que nos falta programar el doble salto doble salto que aún no hemos programado ya que en este vídeo queríamos pues empezar a pintar nuestros time maps creo que esto queda bien explicado pero antes tenemos que darle creo que estaría bien darle también más color a nuestro mundo al universo en el que se encuentra nuestro ninja frog porque el fondo está gris y no hay nada más triste que un fondo gris así que en el siguiente vídeo lo que haremos será poner un background un fondo y de hecho haremos un para la expat brown y ya dará un toque ya especial a nuestro videojuego así que este vídeo esperamos aquí y nos vamos al siguiente y